Cada historia de amor marca nuestro corazón, a veces con alegría, a veces con tristeza, pero siempre vale la pena intentarlo. Soy una estúpida romántica idiota que se enamora de ilusiones locas, como que vuelvas o que me extrañes o sin motivo alguna vez, me llames. Soy tan estúpida romántica idiota que todavía lloro por algunas cosas, cosas tan tontas que ni te importan como escribir algún poema idiota. Y en cada rincón de mi cuerpo estás tú, en cada canción que recuerdo estás tú. En cada segundo te pienso, te olvido, te extraño, te siento de vuelta conmigo. Y es todo mentira, no estás en mi vida, es todo mentira, mentira, mentira. Soy tan estúpida romántica idiota que aún espero que no haya otra, que no me cambies porque sin mí no sentirás jamás un gran amor así. Y en cada rincón de mi cuerpo estás tú, en cada canción que recuerdo estás tú. En cada segundo te pienso, te extraño, te extraño, te siento de vuelta conmigo. Y es todo mentira, no estás en mi vida, es todo mentira, mentira, mentira. Y es todo mentira, no estás en mi vida, mentira, 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 mentira. Y en cada rincón de mi cuerpo estás tú, en cada rincón de mi cuerpo estás tú, en cada canción que recuerdo estás tú. En cada segundo te pienso, te extraño, te extraño, te siento de vuelta conmigo. Y es todo mentira, no estás en mi vida, es todo mentira, mentira, mentira. No estás en mi vida